te ayuda que sea más eficiente ya que tienes más energía ya que eres una persona más activa sedentario verdad y cómo te ves físicamente las personas sabes que te cuidas que eres una persona dedicada y esto te puede ayudar en todos los ambientes de tu vida si es importante sí no hay que descuidarse muchos de nosotros dejamos que el culturismo que este estilo de vida culturista nos controle verdad aquí la clave del éxito es controlar y añadir este estilo de vida a nuestro verdad vida personal a nuestra vida laboral etcétera etcétera o sea esto es un complemento nada más para estar saludable vernos bien sentirnos mejor verdad etcétera etcétera así al seguir este estilo de vida esto te da más confianza al tener más confianza de ti mismo eso te ayuda de una manera directa indirecta a tener una mejor vida social hablar mejor con las personas y al tener esta confianza verdad eso eso tú lo transmites en tu trabajo te ayuda a que sea más eficiente ya que tienes más energía ya que eres una persona más activa no eres sedentario verdad y cómo te ves físicamente las personas sabes que te cuidas que eres una persona dedicada y esto te puede ayudar en todos los ambientes de tu vida así que es importante sí verdad o sea no hay que descuidarse pero no lo es todo no lo es todo mi gente el culturismo no lo es todo hay una vida más allá del culturismo o sea tenemos este familia tenemos hermanos tenemos a nuestros padres tenemos a nuestro trabajo o sea así como somos consistentes y dedicados en nuestra vida culturista en nuestro estilo de vida culturista así podemos ser en el trabajo también aprovechar esto que te ves mejor verdad que la cara la tiene más calamardosa ok que cuando te pones el uniforme del trabajo te quedas más apretado te queda mejor o sea todo es mejor cuando el físico tuyo está al día o sea tú aprovechas eso te da más confianza para que tú seas exitoso en tu trabajo y te promueva o busques otro trabajo mejor que te paguen mejor ok aprendes diferentes habilidades o te abres otro negocio al lado verdad y este te aseguras que tienes un plan ejecutas ese plan verdad le das el tiempo necesario al plan ok te abres el negocio y tienes un negocio al lado exitoso también pero no todo tiene que ser el culturismo hermano en el culturismo no hay dinero en el culturismo lo que hay son habilidades verdad que puedes reenforzar para mejorar tu estilo de vida completamente ok como te lo digo anteriormente si tu físico es por encima de una persona común y corriente a donde tú vayas eso va a ser notorio verdad o sea en tu trabajo se dan cuenta coño me encantaría tener el cuerpo de este macho ok y más todavía si tienes una buena buena genética de cara sabes expresarte sabes hablar y eres un buen trabajador hermano o sea te van a subir de puesto rápido te van a subir de puesto rápido si estás buscando un trabajo también si tú eres bien parecido te cuidas el cuerpo y la persona que te va a entrevistar a lo mejor se quede sorprendida ok se sorprende porque tú no es algo normal de ver una persona de esta calibre que se cuida para que tienes el pelo cortado las uñas cortadas tienes una cara presentable tienes un cuerpo presentable te vistes bien armadito verdad eso te queda bien en el cuerpo ok pegadito bien chévere ok ella no ve esto así que cuando ella vaya a decidir tú ya sobresaliste ok tú ya sobresaliste y si el currículo vitae tuyo este lo tienes lleno con las habilidades que ellos están buscando hiciste bien la entrevista o sea esto va a ser un no brainer o sea te van a contratar porque te van a te van a contratar pero necesitas trabajar en las otras habilidades que hablamos anteriormente ok y no solamente estar pensando en los games los games se te pueden ir de la noche a la mañana alguna enfermedad algún accidente alguna patología aunque hay algo drástico pasó en tu vida personal con tu familia verdad que no puedes entrenar o sea esto se puede ir de la noche a la mañana pero trabajar en las otras habilidades para conseguir un mejor futuro tuyo aunque hay esto esto te cambia la vida te lo digo lo que hay ok esto te puede cambiar la vida ok así que que no sé cuántas veces yo he hablado acerca acerca de este tema verdad es porque nos nos enfocamos bastante en los games en 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 ponernos grandes en ponernos fuertes pero no nos olvidamos de lo demás de ser un mejor padre o sea si tú tienes hijos ya la responsabilidad tuya es ser un mejor padre darle todo lo necesario a tus hijos oh pero que los hijos míos ya están grandes que los hijos míos son independientes que pueden ir a la escuela ellos solos que pueden ir a sus este a su a sus actividades de deporte solos a sus entrenamientos solos no hermano ellos te necesitan tú necesitas estar presente en todo escúchame como padre tú necesitas estar presente en todas las actividades de los hijos tuyos porque ellos nunca se van a olvidar cuando fuiste a todas las prácticas y nunca te perdiste una ok saliste del trabajo apurado para ver a tus hijos a tu hijo practicar o a tu hijo jugar el deporte que ellos aman y este anhelan verdad sacarle sacarle ventaja en su vida académica ok te lo digo lo que hay hermano esto tú no lo puedes cambiar y ellos se van a acordar ellos se van a acordar cuando tú no estabas presente o ellos se van a acordar cuando tú estabas presente y te lo van a agradecer por el resto de tu vida ok no todo es oh yo trabajo y yo les doy todo a mis hijos o a mi esposa le doy la tarjeta la tarjeta de crédito que compre que haga lo que ella quiera pero tú nunca estás presente en la casa tú nunca estás presente con ella tú no la sacas a un restaurante o en familia nunca van a un restaurante nunca salen de vacaciones juntos ¿por qué? porque estás ocupado con otras con otras este prioridades supuestamente hay gente que no van de vacaciones porque les afectan a los games hay gente escúchame y esto te lo digo y esto es verdad o sea yo he tenido conversaciones con personas ok que me dicen coach se me hace difícil ir de vacaciones porque estoy en ciclo y cómo cómo llevo los productos o estoy este en un país que se me va a ser difícil conseguir los suplementos y mejor voy cuando se me termine el protocolo pero ya los hijos ya van a estar en la escuela así que perdieron verdad su temporada de vacaciones y no pudieron ir a disfrutar ok o no hay gimnasio a donde yo voy ¿qué hago? olvídate hermano olvídate o sea por una semana que no vayas a entrenar es es no está bien disfruta con la familia disfruta con la familia mira yo cojo dos semanas en el año para irme de vacaciones ok dos semanas y no toco las pesas ni pienso en nada ok ni pienso en nada ni nada por el estilo ok o sea me olvido de la dieta me olvido de mis entrenos me olvido del protocolo me olvido de todo yo disfruto con los hijos míos ya que ellos crecen o sea yo no puedo decirles que no y no estar presente ok hay muchos padres de familia también o sea que no pueden ir a la práctica porque el gimnasio es la prioridad ok o sea no hermano tú vas a la práctica de los nenes tuyos y si tienes tiempo para ir al gym vas si no tienes tiempo mira te jodiste pero la responsabilidad tuya debería de ser la familia ahí la familia tú no sabes cuántas semanas yo no he podido entrenar de una manera eficiente ¿por qué? porque los hijos míos son muy activos en los deportes o sea yo tengo al nene mío en en soccer ok él juega con un equipo a nivel este regional ok tenemos que ir a diferentes estados la nena mía está en track ¿verdad? o sea es muy 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 ocupado esta es mi opinión también ok así que no te quiero dar clases de 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 ni te quiero dar clases de cómo ser la mejor persona porque yo perfecto yo no lo soy ok errores he cometido hermano he cometido que he cometido errores he pedido disculpas he pedido perdón por esos errores verdad y yo aprendo y no lo vuelvo a hacer ok no lo vuelvo a hacer pero ese sería mi mi consejo y te lo digo de corazón ok olvídate de 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 que el culturismo así sea un culturismo competitivo no lo es todo ok en el culturismo competitivo no hay dinero hermano invierte ese esa invierte ese dinero invierte esa energía invierte ese tiempo en otras cosas si no te has suscrito al canal mira tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande que nos hagamos más fuertes verdad y si no me siguen las redes mira sígueme en facebook sígueme en instagram y tenemos un patreon si tenemos un patreon con información acerca de farmacología deportiva que no podemos que no podemos traer en youtube por cuestiones de censura ok ya el patreon lo tenemos a fuego este tengo contenido nuevo semanal o sea cada semana estoy trayendo añadiendo un contenido nuevo al patreon ok y tengo espacio para asesoramiento personalizado solamente tengo espacio para dos personas más ok así que si estás interesado acerca de mis asesoramiento personalizado mira escríbeme al buzón de este espacio yo con mucho gusto te ayudo lo que sí te quiero comunicar es que empezando el primero de febrero mis servicios de asesoramiento van a subir ok así que si los coheses ahora antes del primero de febrero tienen los precios que está actualmente en línea verdad y a partir del primero de esos precios van a subir acuérdate que el objetivo mío es de ser más este exclusivo verdad así que como siempre no te dejes engañar te me cuidas un montón y entrena duro hoy vas a entrenar más duro que ayer mañana vas a entrenar más duro que hoy nos vemos en la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.